Tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dile quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanzas, yo quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar. Oh, grande es tu presencia y proclamarte, Señor. Dios, yo quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración. Adoración, aleluya, postremos nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros corazones ante tu presencia. Dile llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración. Dile llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración. Dile llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración. Dile Süperajen Dile llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración, llenar tu trono de adoración. Incompatable No hay nadie Que es chico Que es chico Que grande es tu fidelidad Que grande es tu fidelidad Si él ha sido fiel Si él ha sido fiel Denle una alabanza Aleluya Denle una alabanza Aleluya Porque ha sido fiel En medio de nuestras vidas Aleluya Gloria a Jesús Dios le continúa bendiciendo en esta noche Gloria a Jesús Aleluya Pueden abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6 Gloria a Jesús Aleluya Gloria al que vive y reina para siempre Tengo un corazón que se me cae Si cualquiera lo ve que brinca por ahí lo agarra Gloria a Jesús Aleluya Efesios capítulo 6 Gloria a Jesús Gloria a Jesús Si hay algo que yo he aprendido Si hay algo que yo he aprendido Aleluya Y es que yo tengo un compromiso de predicar la palabra de Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Mi compromiso Mi llamado ha sido Predicar la buena nueva de salvación Gloria a Jesús Aleluya Gloria al que vive y reina para siempre Efesios capítulo 6 Gloria a Jesús Aleluya Gloria al que vive y reina para siempre Le damos gracias primeramente a nuestro Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Nuestra hermana Yasmín Por ver bien De ser el portavoz de la palabra del Señor en esta noche Gloria a Jesús Aleluya Y sé que así como yo he sido edificada Vuestras almas serán edificadas en esta noche Gloria a Jesús Efesios capítulo 6 Vamos a estar considerando del verso 10 al 18 Si hay algún amigo a su lado hermano comparta la palabra Para que todos seamos edificados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto Tomar todas las armaduras de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomar el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomar el yermo de la salvación y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Amado Dios y Padre Celestial Que damos gracia Que damos gloria Que damos gloria Padre porque en esta noche Padre mío te aplacido Y oh a Dios que en esta noche yo exponga tu palabra Amado Rey Dependo de ti Dependo de tu santo espíritu Dependo de mi salvador Y oh a Dios No te pido que me quites jamás ni nunca Y oh a Dios Pero me echo para el lado en esta hora Y te pido que tu santo espíritu Tu unción, tu fuego, tu poder Tome control, dominio De todo mi ser En el nombre de Jesús de Nazaret Y oh a Dios En esta hora venimos en contra De todo poder de las tinieblas Padre mío Todos aquellos que se quieran oponer Padre mío A que tu palabra Ministre Edifique Restaure En esta hora Padre declaro En el nombre de Jesús Acabo por el poder De tu palabra Dios Y oh a Dios Te pido que en esta noche Dios Tu chequina Dios mío Tu gloria Tu fuego Tu poder Sea el que ministre En esta noche Y oh a Dios Tu conoces La necesidad de tu pueblo Y oh a Dios Y conforme a ella A través de mis labios Tu hablarás Tu ministrarás Tu sanarás Tu restaurarás Mi Dios Y oh a porque Tu palabra dice Que pues diremos Si Dios Es por nosotros Quien contra nosotros Y oh a gracia Porque sabemos Que estás en medio nuestro Como poderoso Gigante Y oh a en el nombre De Jesús de Nazaret Nombre que es Sobre todo Nombre Recibe tu la gloria La honra El poder La majestad Porque te pertenecen A ti En el nombre De Jesús Amén Señor Amén Pueden tomar asiento En esta noche Gloria a Jesús Aleluya Gloria al que vive Y reina para siempre Aleluya La mayoría de nosotros Lo conocemos Posiblemente Estos ocho versículos Hasta de memoria Gloria a Jesús Aleluya Y muchas veces Por lo menos Mi persona Desde que me los aprendí Acostumbro Gloria a Jesús De antes de irme De mi casa Revestirme De las armaduras De Dios Gloria a Jesús Aleluya Y en esta tarde En esta noche Gloria a Jesús Hermanos Hermanos Vamos a estar Predicando Enseñando Concediente A las armaduras Del Espíritu Gloria a Jesús Aleluya Hermanos Todos nosotros Sabemos Que el versículo 10 Comienza hablándonos Diciendo Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Gloria a Jesús Aleluya Hermanos Cuando nosotros Vemos ese versículo Gloria a Jesús Que Pablo Nos comienza Hablando Diciendo Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Gloria a Jesús Hermanos Aquí se están Hablando De soldados Aquí se están Hablando De un ejército No cualquier ejército Aquí se está Hablando Del ejército De Jesucristo El redimido Y lavado Por la sangre Del Cordero Gloria a Jesús Y cuando Pablo Habla aquí Y nos dice Fortaleceos En el Señor Hermano Él sabía Que iban a venir Momentos Difíciles Momentos Duros Momentos Hermanos Donde nosotros No íbamos a saber Donde refugiarnos Donde Encontrar fuerza Gloria a Jesús Aleluya Pero Él Nos dice Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Gloria a Jesús Aleluya Hermano Dejándote a ti Y a mí entender Que nuestra fuerza Viene de Jehová Gloria a Jesús Hermano Que nuestro poder Viene de Dios Gloria a Jesús Hermano Que si tú y yo No nos refugiamos En Dios Hermano Llegará el momento Donde nos vamos A debilitar Llegará el momento Donde vamos A caer Llegará el momento Donde repararemos Pero si nosotros Ponemos nuestra confianza Nuestra fe En el Señor Hermano Nosotros vamos A saber Donde acudir Cuando llegue El momento Difícil Gloria a Jesús Llegará el momento Hermano Y aquí nosotros Vemos en el verso 11 Que Pablo Comienza a hablar De las Almaduras Hermano Pero aquí hay Dos diferentes Almaduras Gloria a Jesús Hermano Y aquí se habla Gloria a Jesús Cuando Pablo Habla de las Almaduras Dice Gloria a Jesús Esta es la única Arma Que es la espada Del Espíritu Ofensiva Que aparece Entre las distintas Partes De la armadura Las demás Son defensivas En naturaleza Cuando él está Hablando que son Defensivas Hermano Es que nosotros Las armaduras Que nos vamos a poner Como soldados Hermano Hay una arma Que tú y yo Tenemos que tomar Las demás Almas Hermanos Son naturales Hermano Los soldados Se las tenían Que poner Pero cuando Habla de la espada Del Espíritu No todo el mundo Tomaba Esa espada No todo el mundo Tomaba Esa arma Gloria a Jesús Y para tú y yo Poder conquistar Poder vencer Hermano Es necesario Que nosotros Comemos Todas las Almaduras De Dios Y dice Vestidos De toda Almadura De Dios Oye Para que Para que podáis Resistir Firmes Contra Las acechanzas Del diablo Acechanzas Del diablo Gloria a Jesús En el griego Es Metodía Engaños Y artificios Para perjudicar A alguien Las acechanzas Que el enemigo Está usando No son cualquier Acechanza Hermano Es para destruirnos Es para tumbarnos Es para sacarnos Del camino De la verdad Gloria a Jesús Pero si tú y yo Nos armamos De las armaduras Del Espíritu Hermano Cuando venga El momento difícil Y llora tan Nosotros vamos A saber usar Las armaduras De Dios Hermano Y la palabra De Dios Es tan hermosa Que no nos dice Ahí Como las armaduras No, no, no Te dice en el orden Que tú y yo Vamos a usar Las armaduras Y para qué Sirve Cada armadura Gloria a Jesús Aleluya Y hermano Nosotros vemos Que la palabra Habla Gloria a Jesús En el verso 12 Hablándonos Hermano Y nos habla De diferentes rangos Diferentes rangos De batalla Diferentes rangos Hermano Donde tú y yo Vamos a enfrentar Gloria a Jesús Pero si tú y yo Entramos a la batalla Y no sabemos Con quién Estamos peleando Hermano Es fácil El enemigo Tumbarnos Pero cuando tú y yo Estamos preparados En la palabra De Dios Cuando el enemigo Venga Gloria a Jesús Nosotros vamos A saber Vencerlo Gloria a Jesús A la lucha Y hermano Pablo Comienza Hablando Con los soldados Y dice Porque no tenemos Lucha Oye lo primero Que él habla Contra sangre Y carne Gloria a Dios Nuestra lucha No es con el que está A nuestro lado Nuestra lucha No es contra sangre Y carne Nuestra lucha Nuestra batalla Hermano Es espiritual Cuando David salía Con sus hombres Habían hombres Preparados Para la batalla Pero hoy día Nuestra batalla No es contra sangre Y carne Nuestra batalla Es espiritual Nuestra batalla Hermano La vencemos En rodillas Nuestra batalla La vencemos En el poder De Dios No bajo la unción De Dios Gloria a Jesús Aleluya Hermano Y el primer rango Que se habla Gloria a Dios Dice contra principados Gloria a Dios Con quien es tu guerra Gloria a Jesús Mira con quien Primeramente Esta guerra Es contra principados Y dice Esta es una posible Referencia A los generales De Satanás Que supervisan Naciones Enteras Gloria a Jesús Y nos da una referencia A Gloria a Jesús Lo pueden apuntar Si desean Si lo quieren estudiar Luego Gloria a Jesús Ya que no quiero entrar En lleno ahí Quiero entrar en las armaduras Y en Daniel Capítulo 10 Versos 12 y 13 Gloria a Jesús Cuando el ángel Se le presenta Gloria a Jesús Le dice Oye desde el día Que tu clamaste Desde el día Que tu robaste Esa palabra Llegó Pero había una guerra Si señor Aleluya Cuantas peticiones Las respuestas Han venido de camino Y hay una guerra En los cielos Hay una guerra En las atmósferas Espirituales Y muchas veces Decimos Yhová No me contesta Muchas veces Nos desesperamos Muchas veces Tomamos decisiones Propias Pero es porque Hay una guerra En los aires Gloria a Jesús Yhová te dice Aguanta No te desesperes Oye la respuesta Está de camino No es cuando tú digas Cuando yo diga Gloria a Dios Vas a ver mi mano Borrando a tu favor Gloria a Jesús Aleluya Y hermano La próxima Son las potestades Y dice Puede estar hablando De sus agentes Secretos Oigan eso Que se posicionan De seres humanos Gloria a Dios Gloria a Jesús Y nos da dos referencias Hermano La primera se encuentra En el marco Capítulo 5 Del 1 al 8 El endemoniado De Gadareno Gloria a Jesús Nosotros sabemos La historia Gloria a Jesús Que Jesús Habla con él Cuando él lo ve Viene corriendo A los pies de Jesús Y Jesús le dice Cómo te llamas Y le dice Legión Porque somos muchos Gloria a Jesús Aleluya Pero yo quiero Aclarar algo Hermano Cuando Jesús Habló con él Hermano Jesús sabía Lo que había Pero no es el punto Que yo quiero Traer Es que hermano Muchas veces Vamos a ministrar Y queremos preguntar Si el Espíritu A ti no te inquieta A preguntar Nuestro trabajo Es atar Reprender Y echar fuera Gloria a Jesús Aleluya Jesús quería Que la gente La multitud Que estaban ahí Entendieran Gloria a Jesús Que esta no era Una batalla Cualquiera Gloria a Jesús Hermano Tú sabes Lo que es encadenar Ese hombre Y él mismitito Se quitaba las cadenas Hermano Que dice la palabra Que se golpeaba Con piedra Gloria a Jesús Aleluya Hermano Para ese hombre Llegar a ese estado No era cualquier demonio Gloria a Jesús Habían potestades Que el enemigo Había apoderado De este hombre Gloria a Jesús Hermano Y la segunda referencia Que nos dan Gloria a Jesús Se encuentra en Mateos Capítulo 17 Verso 14 Al 18 Gloria a Jesús Donde los discípulos Comienzan a reprender Un demonio Gloria a Jesús Y los discípulos No pudieron Echar fuera A un demonio Que estaba Atormentando A un joven Lunático Que de momento Se metía en el fuego Y de momento Se metía en el agua Gloria a Jesús Aleluya Hermano Nuestra lucha Es contra principados Contra potestades Gloria a Jesús Aleluya Mientras tú y yo Entendamos Con quien Estamos peleando Te aseguro Que tú y yo Llegaremos Al otro lado Gloria a Jesús Aleluya Gloria Gloria El que vive Y reina Para siempre Hermano La próxima Es contra Los gobernadores De las tinieblas En este siglo Gloria a Jesús Y dice Quizás Aquellos demonios Que están a cargo De los negocios Mundanos De Satanás Hermano Yo analizaba Eso Y yo dije Señor La música Como gobierna La juventud Como gobierna El ser humano Hermano No son cualquier Demonio Señor Los reprenda En el nombre De Jesús Hermano Son gobernadores Que han venido A destruir La humanidad Gloria a Jesús Hermano Han querido Destruir Lo que Dios Ha hecho Hermano Porque Dios Lo hizo bueno Para nosotros Pero el enemigo Siempre busca Como Dañar Lo que Dios Ha hecho Gloria a Jesús Aleluya Y hermano El último rango Que nos habla Aquí en Efesio Son las huestes Espirituales Hermano Se piensan Que las huestes Espirituales Son aquellos Demonios Oigan Cuál es el trabajo De ellos Que se encargan De las religiones Del mundo Hermano Dañar El evangelio De Jesucristo Que lo que Dios Ha mandado A la iglesia Hacer Hermano Hoy en día Hay demonios Que están haciendo Lo que ellos Le da la gana Gloria a Jesús Aleluya Y si la iglesia Oigan algo Hermano Donde Dios Me ministraba Si tú y yo Lo entendemos Con quien nosotros Estamos peleando Hermano Hermano Vamos a venir Para atrás Destruidos Hermano Pero cuando tú Y yo estamos Que entendemos Que nuestra lucha No es contra Sangre y carne Hermano Que nuestra lucha Es espiritual Hermano Que Cristo Tuvo que batallar Contra todas Estas potestades Gloria a Jesús Aleluya Hermano Pero el único Que pudo vencer Fue Cristo Pero mira que es lo lindo De eso Cristo venció Pero la palabra De Dios Dice Hermano Que nosotros Somos más Que vencedores Por medio Y aquel Y aquel Que nos salvó Gloria a Jesús Que si Cristo Venció Que si Cristo Venció Hermano La victoria Es de nosotros Gloria a Jesús Aleluya Hermano La victoria De nosotros Cuando dicen Amén La victoria De nosotros Iglesia Cuando dicen Amén Hermano Cuando dicen Amén La victoria Es de nosotros Aleluya Dice Por tanto Ahora entramos A donde yo quiero llegar Tomar todas Las almaduras De Dios Gloria a Dios Para que podáis resistir En el día malo Oigan Y habiendo acabado todo Estar Firmes Hermano Mira lo que se refiere La palabra Tomar En el verso 13 En el griego Analambano Que significa Ponérsela Al fin De usarla Cuando Pablo Nos dice ahí Tomar Todas las Almaduras Hermano No es que nosotros Las tomemos Por decir Que tengo Las almaduras Del espíritu Es que nosotros Sepamos Usar Las almaduras Del espíritu Gloria a Jesús Hermano Es que nosotros Sepamos Hermano Que cuando nosotros Salimos a la batalla Nosotros Sepamos Usar Lo que Dios Nos ha entregado Hermano Somos la iglesia De Jesucristo Hermano Somos la redimida La separada Somos la novia Del maestro Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Hermano Y dice Gloria a Jesús Está pues firmes Ceñidos nuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Gloria a Jesús La verdad Hermano El cinto De la verdad Hermano Cada armadura Tiene su significado Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y que es lo que se está hablando Cuando habla de la verdad Habla de seguridad Habla de confianza De fidelidad Y firmeza Hermano Cuando tú y yo Nos ponemos el cinto De la verdad Hermano Nosotros estamos diciendo Yo confío En lo que Dios Ha de hacer Yo tengo la certeza De que Dios Ha ganado Esta batalla Yo tengo la seguridad Que yo regresaré Para atrás En victoria Hermano El cinto De la verdad Hermano Es por lo que tú y yo Tenemos que caminar Hermano La verdad Del evangelio Oye La verdad De Jesucristo La verdad De la palabra Es la que tú y yo Tenemos Como iglesia De Jesucristo Gloria a Jesús Aleluya Hermano Y habla de la coraza De justicia Gloria a Jesús Gloria a Jesús Vestidos con la coraza De justicia La coraza Hermano Se usaba Para proteger El corazón Hermano La palabra De Dios Dice En Proverbios 4.23 Y me gusta Mucho este versículo Porque muchas veces Nosotros le decimos A Dios Guarda mi corazón Gloria a Jesús Pero eso no es lo que La Biblia me dice Gloria a Dios La palabra dice Sobre toda Cosa guardada Gloria a Dios Guarda tu corazón Porque de Él Porque de Él Mana la vida Hermano Es fácil Decirle a Dios Quítame Es fácil Decirle a Dios Guárdame Es fácil Decirle a Dios Haz por mí Cuando Dios Nos ha entregado Las armaduras Para que nosotros Hagamos Gloria a Dios Hermano Guardad Vuestro corazón Hermano Cuando tu corazón Y mi corazón Está manchado Hermano Andamos en tinieblas La verdad No está en nosotros Hermano Estamos en una batalla Donde hay diferentes Tipos de soldados Gloria a Dios Hermano Si todos fueran como yo Ya el mundo no existiera Soy un poquito Más mansa ahora Porque Jehová Me ha manzado Soy un poquito Más pasable Porque Jehová Cambiaba un chin Gloria a Jesús Pero si todos Fueran como yo Ahí Jehová Yo digo Otra réplica de María No Gloria a Jesús Pero hermano Guarda nuestro corazón Gloria a Jesús Aleluya De justicia Hermano Significa Hacer Lo correcto Hermano Hacer lo recto Delante de Dios Hermano Vamos hacia La perfección None of us Are perfect Pero hermano Vamos hacia La perfección Andemos En la verdad En la justicia De Dios Andemos En la rectitud De Dios Gloria a Jesús Aleluya Hermano Y sigue diciendo Calzado a los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Hermano Dice que La coraza Que se usaban Los romanos Iban bien Sujetos Por tiras De cuero Al pies Y al tobillo Y las suelas Llevaban Clavos Mira para que Esto daba Un asiento Firme En tiempo De lucha Esto puede Referirse A la seguridad Y confianza Que vienen Por conocer Las grandes Verdades Doctrinales Asociadas Con el evangelio Hermano Los calzados Del evangelio De la paz Vamos a tener Indiferencias Unos con otros Somos humanos Toditos Somos puliados Por diferentes Piedras Hermanos Toditos Tenemos Diferentes Carácteres Pero la Biblia Nos dice Hermanos Que calcemos Nuestros pies Con el calzado Del evangelio De la paz La palabra Dice Seguir La paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Señor Hermano La Biblia Nos dice Que mientras Esté a nuestro Alcance Hermano Que estemos En paz Con todos Hermano El evangelio Que tú y yo Estamos llevando Es un evangelio De paz El evangelio Que tú y yo Estamos llevando Es un evangelio De salvación Hermano Al hacer Un evangelio De transformación Un evangelio Que hace El drogadicto Libre Hermano Que inventa Al alcohólico Que transforma La lesbiana Al homosexual El evangelio Que tú y yo Estamos llevando Hermano Hacia el hombre Nuevo Pero si tú y yo Estamos en paz El evangelio De la paz Gloria a Jesús A la lucha Hermano La palabra La palabra de Dios Dice En lo poco En lo poco Me fuiste fiel Hermano El poco Que tú y yo Nos esforcemos Por agradar a Dios Te aseguro Que moverá Muchas montañas Gloria a Jesús Si Dios Hubiese pensado Que nosotros Podríamos ser muchos Dios hubiese dicho En lo mucho En lo mucho Me fuiste fiel Pero por cuando Dios sabía Que éramos humanos Que somos humanos Que somos caldizajes Dijo En lo poco Me fuiste fiel Pero en lo mucho Yo te pondré Gloria a Jesús A la lucha Gloria al que vive Y reina Para siempre La palabra Paz Hermano Significa Oigan Oigan lo que significa Paz Gracias Esto es en el griego Significa Mantener Silencio Callar Seguridad Santo Jesús Que bonito Hermano Y seguimos El escudo De la fe Es para Protección Hermano Fidelidad Esperanza Expectativas Creencia Completa Confianza Hermano La fe Dice la Biblia Que mueve Montañas La palabra Dice Que la fe Hermano Que el justo Por la fe Vivirá Hermano Tu confianza Tu seguridad Mi seguridad Mi confianza Tiene que estar Plenamente En Dios Hermano Y veremos Hermano Que a través Del escudo Apagaremos Muchos Dardos Del enemigo Gloria a Jesús Aleluya Hermano Y dice El yermo El yermo Para proteger La cabeza La mente Los pensamientos Gloria a Jesús Aleluya De la salvación El yermo Hermano Dice Que es Protección De doctrina Similar A los calzados Del apresto Del evangelio Gloria a Jesús Aleluya Y la salvación Hermano Es la libertad Que tenemos En Cristo Jesús Hermano La salvación Ha sido entregada A nosotros Pero nosotros Como soldados De Jesucristo Tenemos que aprender Para que son Las armaduras Hermano Y no salir A ninguna batalla A menos que tú Y yo Estemos Revestidos Hermano Y entender Sobre todo Iglesia Que tu lucha No es No es contra Sangre Y carne Vamos Que hay puertos En pie En esta noche Gloria a Jesús Aleluya Hermano La victoria Es de nosotros La victoria Es de nosotros Si no desmayamos Aleluya La victoria Es tuya Y mía Gloria a Jesús Aleluya Gloria al que vive Y reina Para siempre Aleluya A su nombre Sea la gloria Bendito Dios A su